... Precisamente vamos a dar a conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas en el municipio de Choloma Cortés y en resumen con el comandante de bomberos, Emilio Rodríguez, nos da a conocer sobre incendios que se han ocurrido simultáneamente en el municipio de Choloma. En efecto, buen día. Gracias Rogelio por la oportunidad. El Cuerpo de Bomberos ha atendido en las últimas 24 horas, en la noche, por decirlo así, tres incendios estructurales, uno en lo que es la Colonia Infob, donde se tomó fuego una vivienda y donde resultaron prácticamente pérdidas materiales, un 80% de la vivienda, propiedad de la señora Araceli García, de 46 años, en la cual vivían seis personas, cuatro niños y dos adultos. Posteriormente, casi simultáneamente, pues se dio lo que es un incendio también eléctrico en lo que es una fábrica en el sector de La Jutosa, al cual llegamos, el Cuerpo de Bomberos también se logró controlar a tiempo, gracias a Dios. Pues seguidamente, pues también se dio otro incendio en lo que es en una cafetería de una arrocera aquí en el municipio de Choloma, el cual pues al parecer dejaron encendida lo que es una estufa, una de freír pollo, el cual pues tomó fuego y gracias a Dios llegamos a tiempo y logramos evitar que el fuego se propagara a todo el edificio. ¿Y todo esto recorrido, solo pérdidas materiales? Así es, gracias a Dios, solo pérdidas materiales y satisfactoriamente, pues se logró controlar a tiempo y evitando más pérdidas materiales. Muchas gracias.